Por experiencia lo digo y que no le ha pasado a que tenga la primera piedra Despacita, despacita se enamoran Yo no me enamoro Mira, hablando de amor, hablando de amor Wendy, vos decís que preferís que a lo mejor así de ratitos y no enamorarte No, de ratitos no es como que son los que pasen las cosas Pero ni él me dice cosas a mí, ni yo a él y hasta ahí Como amigos con derecho o algo así Ajá, entonces Amigos con derecho Eso no me acuerdo como se le llama Pero si no llama Que solo hace más cosas Pero por eso amigo con derecho le llaman No, no, no Para diferencias Amor es otra Amor es otra Amor a viento Relación a la derecha No es la misma Amigo con derecho Amigo con derecho igual no pueden, se la hacen Amigo con derecho igual no pueden, se la hacen Bueno, ahorita después que yo de mi relación de la que salía ahorita Yo siento que así estoy bien Ay, yo terminé así con Henry A ver, yo puedo Pero entonces, ¿cómo definís tu relación con Henry? Ah, porque es con Henry, si yo no tengo nada con él Bueno, porque se nota ahí que hay algo Aparte que vos acabas de decir de que estás mejor así O sea, que ni él ni vos decís nada No, o sea, yo por qué se está diciendo Pero yo por qué Pero en realidad es para chivo Él no te dice nada ni yo no te he visto que te reclame nada A menos que se vea Pero de tu parte para él Yo sí te veo a vos como un poquito Vos sos la que decís que no enamorarte Yo sí te veo No, pero no soy así La Heidi, ¿qué se hizo? Heidi 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 Vos que conoces aquí a tu amiga Vos que conoces aquí a tu amiga Ajá Yo le noto de que con Henry ella es como bien débil O sea, que si Henry le dice, mira Esto, ahí está ella Y la veo bien atenta Ajá, no va No va, no va No, es que sí, se te nota algo Es como la Angie con el chele, va Es como la Angie con el chele Que la Angie no puede disimular lo que siente por el chele Porque yo con él sí no tengo nada Pero ya con una persona que tengo por otra Es como que yo le digo las cosas Pero es como que ni yo le digo algo a él Ni el amigo se ataca en su mundo Ya cuando es lunes ya no es luna Oígala, oígala Ay, sí, la ala Muy, muy, muy ¿Qué? No es mentira, va Eso es mentira Pero si no es que Pero no es como que Que me reclame cosas O sea, de que Ah, mira eso Que vos que la conoces a ella Que vos que sí le notas que haya Que están Tal vez no enamoradas Pero que Entre los dos Entre los dos Henry y ella Como que ella siente algo por Henry Aunque Henry no Es que se sacamos No te ayuda en nada, hija Ay, no lo quiero Tampiante Mirá que con eso que dijiste De los lunes y todo Te escuchaste como Toda una Profesional La realidad Ahí pasan los lunes a zampadas Y si acaso vas a tu casa ¿Dónde es tu abuela? ¿Dónde es tu abuelo? ¿Dónde es tu mamá? No No El lunes a ya me estaba esperando Ya no ha acatado De verdad pues Sí Ah Sí No Yo dije Este hijo Vio bloque ¿Dónde es tu madre? No Y no era Henry a ver No Y no era Henry O sea que intercambiado Un lunes con él Un lunes con Henry A ver Y guácala Ay guácala No, el domingo con Henry Y el lunes con Henry Ajá Acabal también No, no El mismo lo mismo Entonces te ponen el amor ¿Cómo te consideras Wendy? Vale, mire Callate Vale O sea Yo siento que el amor es muy bonito Y todo eso Pero Ajá Pero siento que como que ahorita Yo siento que yo no sería como que meterme a una relación así como que tener Siento yo que no fuera como que bien fiel Mentira Y ese es tu miedo No No, porque o sea sería feo de que ¿Qué va a pensar la gente de vos? No, pero lo mejor que sea honesta Sincera Sí Porque imagínese me aburro de esa persona Y de ahí Y el amigo aburre A mí también Y lo cambio rápido Eso ya es más comprometido No es así No Ya que se lo va a decir Ay, madre, no quiero No le estaba cortando la cara Le corte a la Casey Que me estaba diciendo que fuera que Ajá Imagínate Me fuera la novia va Casey Y yo le dije Casey ¿Cómo voy a hacer si yo no quiero relación? Yo no Yo no Y imagínese me caso Que casi a la semana me gusta otro Y te arrepentí Yo si yo me caso así solo por los papeles Y tengo derecho ya digamos Cuando yo Porque yo voy a hablar clara con la persona Un matrimonio Le voy a decir No, porque esto solo es por el papá Así como Tienes que llegar a un acuerdo con él Tienes que saber No, no De que si uno se case Y llega a familia Del esposo y todo Y lleguen primo un guapo Imagínese Y uno se arrepiente Tienes razón Tienes razón No, no Hasta ahora le damos la razón a la Carmen Que ella cambia seguido O sea que vos sabes que no puedes ser fiel Entonces por lo mejor andas cada semana uno Yo cuando me enamoro me pierdo Te pierdo un diferente hombre Como que le estas diciendo que conmigo A ver Katherine Bueno, el amor quien sos La Wendy La que dice que no se enamora O la Cataleya De que se ha caído No, yo si me enamoro bien feo No, pero se nota Se nota Se nota que bien rápido caíste No, es que si es cierto No, pero con paterna no No, es que es grave Es algo más rápido allá Con paterna con el otro Ajá Con el primero Con julio No, para nada Es que es mirable En tu mirada En la forma como los bebos De estar pendiente De lo que están haciendo Y cuando están haciendo algo Te les queda así Eso pues como que Que te delata No, si tiene más Más como Más click Con paterna Con paterna Pero paterna Ay Dios mío O sea, yo cojo Es que solo la zambuta Solo la zambuta ¿Qué es? ¿Cherapes, Carmen? ¿Cómo sabe? No lo sabemos Ay, no Porque yo lo conozco desde bastante Desde muy atrás No, desde muy adelante Pero cuando alguien está enamorado Pero si dicen que hoy paterna Hay historia ahí del pasado Ah, que si va La Jennifer sabe Sí No, yo de la única que estaba enamorada No, la Heidi sí sabe Porque la Heidi ha sido No, porque vos no sos amiga De paterna Mucho Yo de la única que estaba enamorada Primero era de mi bestia Pero supe que éramos primos Ahora a ella no le gusta Ay, estela seguramente O sea, ahorita está enamorado De alguien mejor Ah O detrás de vos Andes, dice Que nos hablemos No significa que nos gustemos Tal vez a mí sí Pero a mí me lo meten siempre ¿Qué, hijo? Ah, sí ¿Qué? Los comentarios Estaba enojada Ahora lavándolo A los barrios Conmigo Y le iba a la Katy Uy, que me cae mal Porque, o sea Por ahí va O sea, me cuentan Y me dicen todo Y yo como que Que, no sé Me da como cosa Porque yo nada más Lo veo así Y como Como mi amigo Y por eso es que Hemos La Ismari ¿Qué sabe Ismari? Allá rugió el tigre ¡Ay, Ismari! Que se hace mucho Mucho Se lo meten Y solo eso fue Ismari Ismari Usted sabe Usted sabe Pues conoce Y Vaya Por eso Eso es lo que me cae mal Porque fíjense Que yo si tengo un amigo Que yo lo veo Nada más como mi amigo Y me empieza a tirar la onda Yo ya cambio Con esa persona O le dejo de hablar Pero Pero Él nunca Nunca ha sido así Y entonces Por eso Nos ha durado Bastante la amistad Y nada más Yo le sé sus cosas Él no sabe mis cosas Tal vez Pero hasta ahí Porque tampoco le contaste Todo a él Es rondo Por más amigo Yo y tú fuera amigo Con alguien Yo le tiré A la onda Y si hubiera oportunidad Como no vamos Uno no es de piedra Oye, la Nayeli Por eso dice Que no puede ser tu amiga Mejor mamita Mejor Allí hay más chance Ya te voy a chapear Para que salgas Por la orquesta Al otro lado Porque ahorita Como tiene No hombre La reyé Porque estaba más Y si no sale Mira Y si no sale Si no sale La Nayeli Y si no Que la Jenny Sale de ahí Ni modo A la suegra A la suegra Pero como la oyera Me ha dicho Más con la puerta Ay Ay Se te veo Más con la puerta Hago una hacha Cierto, cierto Primero Catherine Primero la Jenny Y para la hija Mientras no esté la comida Y la catalaya No esté lista No pasa nada Ay Norma Hay cosas de amor Por ahí Hay que ponerla Ah Es que solo Haber la comida Ay Ay no Dios mío Es que hoy Yo quiero saber Yo quiero saber Cómo sos vos En el amor Nunca Nunca Aparte Lo del sapo Que no Supongo que Allí no hay amor Porque no se mira Así como Pero Yo a vos No te veo Así como 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 Así como Clavada En hombres En relaciones Te veo bien Así Bien relajada En la vida En tonta Entonces Yo digo Porque tuve un novio Con el que dure Cuatro años Yo también Y empecé a andar A los catorce Entonces ya terminamos Y todo Entonces yo siento que ahora ¿Cuántos años tenías? Catorce ¿Y terminaste cuando tenías cuánto? Dieciocho ¿Cuatro años duraste? Sí Desde los catorce Cuando me preguntan Digo que siento que Que ya me aburrió Que ya no quiero lo mismo Siento que muy pequeña Empecé Entonces siento que ahorita Ya me aburré Pero vaya ¿Ahorita cuántos años tenías? Diecinueve Vaya Terminaste Pero Pero espérame 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 La pregunta es Vaya De los dieciocho para acá O sea O en un año Vos has experimentado Lo que no pudiste En el tiempo Que estabas amarrada Ajá O sea Han dado Para allá y para acá Ajá De birrionda Birrionda Ajá Eso O sea Si disfrutaste Lo que no pudiste antes Pero en ese En ese periodo de cuatro años Fuiste fiel también Nada Ah ok Entonces no No te perdiste de nada Tampoco Es que o sea O sea Tampoco fue algo que Ay bien pegadito De birrionda Con los demás Ajá Pero de ahí otra cosa No Pero con el mero mero sí Ajá Con el sí Ajá Vaya pero Nada más Y podía Y podía Y podía Ah te diste cuenta Porque lo hacía Lo hacía yo A mí me cuesta Pero vos podías Solo de huesito O sea Si Ajá Y por qué Y si él hacía algo más Porque vos solo besito Ah es que antes A mí No me gustaba Era como que Solo él Y sentía que Que vos estabas fallando Si Si hacías algo más No me daba la confianza Ok Pero ya cambiaste Yo antes Yo antes era bien birriondo Digamos Nosotros teníamos Nosotros teníamos Eso Jugábamos De mamá y papá Entre primos Entre familia Con la catalella No No La catalella Tiene que Trastornada Que vaya a otro lado No Pero con otro Para no decir nombre Pero Es que uno Cuando Pero mirá Y jugaba Con los primos De mamá y papá Con los primos Con los primos Varones A los hombres Según Disca Mi mamá Porque yo Siempre cuando jugaba Siempre yo iba de hijo Y siempre pues Siempre era la mamá Siempre era la mamá Siempre era la mamá No es Más largo No tiene que caer Hasta el suelo Si no Si definitivamente No 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 Estas mesas Así son mamá Así son Así es Eso Eso Mero La catalella Va a caer Para que Como su lenta La pobre Ya va a probar Que Ahora Si como es de patanga La catalella De va a caer Si pues